Claro que sí mi gente linda, ¿qué tal, cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Farándula Mundial y no se olviden que el día de hoy tenemos otro gran invitado y no se olviden que este programa no podría continuar sin la presencia del coanimador del programa, mi querido Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Te voy a dar el placer para que presentes a nuestro invitado y no se olviden mi gente linda que este programa se transmite desde Toronto, Ontario, Canadá, para el resto del mundo. Fernando, por favor, continúa. Bueno, nuevamente en este prestigioso programa Farándula Mundial como cada miércoles, bueno, saludos a toda la teleaudiencia, a toda la gente que nos escuchan, que nos ven a través de Frequency Fight FM desde Perú. Hoy día tenemos otro actor nacional, otro artista nacional, peruano, por supuesto que peruano, y bueno, pues él nos va a contar toda la trayectoria, toda su trayectoria del teatro, como director, como actor, un poco en la música, en la conducción también, por ahí también un programa que también él condujo en Panamericana Televisión, Paco Varela, mi estimado amigo Paco Varela, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, saludos? ¿Cómo estás? ¿Han estado desenterrando fantasmas ustedes? Se puede decir un poquito que sí. Bueno, sí, bueno, yo comienzo. Bueno, Paco Varela, un artista nacional consagrado, destacado, desde muchísimos años tenemos hoy en el programa. Bueno, aquí han desfilado leyendas del, leyendas del cine, teatro, televisión peruana, peruana, un poco también internacional. Tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos también, tú eres uno de ellos. Paco Varela, cuéntanos tus comienzos en tu trabajo artístico. ¿Cómo comienza Paco Varela en el trabajo artístico? A ver. A ver, yo comienzo al lado de mis padres, mis padres eran actores, dicen de raza le viene al galgo, y realmente empiezo la primera vez que salgo en pantalla, en una pantalla o en algo, ha sido cuando tenía un año y medio aproximadamente, porque estábamos en otro país y era año nuevo y necesitaban un niño que salga con una franja que diga feliz año 1963 y que salga y que diga feliz año, simplemente. Y entonces me pusieron la franja a mí, un traje de baño y salí. Dije feliz año en televisión. Ahora, en teatro, teatro, realmente me subieron al escenario antes de cumplir dos meses porque chillaba mucho, molestaba mucho en el cabarín. y mi madre me sacó a escena porque sacaban un niño en escena, en ese momento, en la obra de teatro. Entonces me sacó a escena y me quedé callado y me gustaron las luces y me quedé ahí. Luego, obviamente, he estudiado y ya los estudios hacen que todo esto de la infancia, que todo el juego infantil, al lado de tus padres incluso, sea analizado de una manera distinta. Casi siempre cuando uno analiza estas cosas, dice, al comienzo dice, hay más opciones que mis padres me han dicho. Luego de algunos años dice, qué inteligentes eran mis padres. Esa es la verdad, porque eligieron la mejor opción para enseñarme algo sin enseñármelo, a través del juego. Entonces, se podría decir que prácticamente he estado toda mi vida en un escenario. ¿Cómo empiezo profesionalmente? Después de estudiar en el Club de Teatro de Lima, con Reinaldo D'Amore, con Gregorías, con esa gente maravillosa de esa época en el sótano del Cine de Paris, en el centro de Lima. Y simple y sencillamente salgo, lo primero que hago es una obra, una obra japonesa, dos obras japonesas, Dojoji y Lady Aoi, dos obras de teatro no japonés por los 25 años del Club de Teatro. Y me encargo de la iluminación de dichas obras. Y de ahí en adelante, todo lo que es escenario y ya luego el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Más estudios, más trabajo. Perfecto, perfecto. Buen comienzo de programas de sus inicios en esta gran carrera artística. Teatro, producción teatral, 64 obras. ¡Wow! Es algo bastante maravilloso. Cuéntanos cómo comenzaste la producción teatral. A ver, queremos que nos desdamos. Estaba viviendo en el Ecuador en esa época. Ah, justamente, justamente me han dicho algunas personas del Ecuador que cómo hacen para conectarse aquí al programa. Y le dije, no sé, no tengo la menor idea que tú me ibas a contar el chisme para pasárselo a ellos. Por YouTube, supongo, ¿no? Vale. Entonces, por ahí será. Este, te decía, estaba viviendo en el Ecuador y era una época difícil. Allá no había mucha producción y empecé produciendo teatro infantil porque tampoco había mucho teatro infantil. Y al producir teatro infantil, pues, fue una mimita de oro debido a que no había mucha producción infantil allá. Y yo le puse ganas, me empeñé en que las producciones tuvieran la calidad necesaria y gustaron, gustaron mucho. Llenamos teatro muchas veces, llenábamos temporadas, estrenamos con colas de teatro, con colas de gente que se quedaban afuera incluso. Y de la producción infantil pasamos a hacer teatro para jóvenes, teatro para adultos, teatro musical. Y luego, luego, ya, hacer lo que nos daba la gana. O sea, realmente, en el teatro, todo depende de la creatividad que tú tengas. Así que, pues, se hace lo que se puede de la mejor manera posible, tratando de complacer al público y de contar una historia. De eso es de lo que se trata el teatro, de contar una historia, de llevar sentimientos, de llevar emociones, de llevar vivencias al público, de distraerlo un poco de este mundo loco que a veces llega a saturarnos. Y por eso algunas personas prefieren un trago u otra cosa para olvidarse un poco de todo lo que le pasa alrededor. Yo les recomiendo que vayan a ver teatro. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo diferencias tú entre el teatro y la televisión? Hay bastante diferencia. ¿Cómo diferencias entre un programa de televisión y la televisión en general? Son dos lenguajes diferentes. ¿Cómo diferencias? En la televisión, generalmente, tú trabajas, digamos, hacia una tercera persona. En el teatro, tú nunca trabajas hacia el público. Trabajas hacia tus compañeros y el público es quien te ve a través de una invisible ventana, a través de ese escenario, porque difícilmente tú te diriges al público. Eso sería romper lo que se llama la cuarta pared, que es la pared invisible del escenario. En la televisión es algo similar. Tú difícilmente ves directo a la cámara. Tú ves al costado de la cámara cuando hablas con alguien determinado y estás manteniendo un diálogo con esta persona o ves a otros lados. Difícilmente. Sin embargo, la televisión es técnica, completamente técnica. Tú ves donde te indican tu cámara va a estar acá, tienes que caminar para acá, tres pasos para acá, gira la cabeza para acá, hablas con un tono mesurado de volumen. En cambio, en el teatro no. En el teatro necesitas tú una mayor amplitud vocal, necesitas tener un mayor desarrollo diafragmático, gesticular más, porque tus gestos tienen que verse hasta la última fila. En cambio, en la pantalla de televisión no estás tan lejos. Digamos, tú estás aquí, a esta altura. En el teatro tendrías que irte atrás. Sin embargo, tu voz tiene que llegar igual y tus gestos también. En el cine incluso es mucho más detallista que la televisión. Tus gestos van mucho más cercanos, mucho más marcados y a veces tú tienes escenas que tienen una duración muy pequeña. La televisión se divide en escenas y hay escenas que una escena muy larga de televisión es una escena que te dure pues cinco minutos, seis, ocho minutos. Y dices, wow, una escena larguísima para televisión. Y luego cortas y después de que cortas viene otra escena y otra escena y así sucesivamente y tú las vas estudiando y las vas trabajando. En el teatro tú subes al escenario y te bajas después de una hora y media, dos horas o tres horas de corrido. Ahí no hay escenas, no hay forma de equivocarte y digan, hoy se equivocaron, salió el boom en cuadro, la luz no salió bien, el sonido tuvo una falla, hagámoslo de nuevo. No, en el teatro no hay forma de hagámoslo de nuevo. Ahí las cosas van en serio. Por eso me gusta. Perfecto, perfecto. A ver, siempre nos turnamos la pelotita para hacer las preguntas. A ver, Joseph, preguntas para el invitado, a ver. Claro que sí, estamos súper emocionados de tener tremenda celebridad. Por favor. Por favor, no me hagan creer una cosa así. No, 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 no. Yo soy una persona normal. No, si usted está en este programa. Me iba normal en algunas cosas, pero normal. No, le cuento que si usted está en este programa es porque Fernando hizo la tarea y cuando Fernando trae a alguien al programa es porque tenemos mucho respeto hacia esa persona. Muchos de ellos nos enseñan, nos dan anécdotas. Muchos de ellos, hasta el público, el público reclama. Siempre nos han preguntado por actores que han hecho historia, por actores que están de moda, por actores que de repente han hecho una vida profesional, otros de repente vida de farándula, los que, como dicen, la buena y mala publicidad, al final es publicidad, los que están siempre en el ojo de, como dicen, de la aguja, en los periódicos, los que hacen, pero en el caso de usted, cuéntenos, queremos conocer un poquito de esos inicios, esos comienzos. Siempre uno dice que desde que uno es niño, a veces da unos pequeños pasitos, como dicen, o gatea uno, de más o menos orientarse a lo que le va a gustar. Cuando usted fue de repente niño o en su pequeña juventud, de repente usted ya tuvo orientaciones para ver qué era lo que le gustaba, ¿nos podría comentar un poquito de eso? Realmente, realmente, yo vengo de una familia que está dedicada, ha estado dedicada al arte desde siempre. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, es decir, han estado, digamos, de alguna manera, metidos completamente en lo que es la literatura, la música, la poesía, el teatro, el canto, etcétera. Entonces, es algo que yo vi desde la cuna. Para mí, yo pensaba, incluso de niño, voy a dedicarme a otra cosa, tengo que dedicarme a otra cosa, porque consideraba que mis padres eran grandísimos actores, consideraba que mi abuela, mis abuelos también lo eran, eran grandes escritores, personas que estaban muy metidas en esto. Yo decía, siempre las comparaciones son malas. Y si ellos ya están metidos en esto, ¿qué hago yo metiéndome en lo mismo? Dejemos que ellos hagan lo que les ha tocado hacer, lo que les gusta, y en todo caso, dedicarme a otra cosa. Y de hecho, estudié otras cosas. Estudié arquitectura, por ejemplo, y la dediqué a hacer escenografías, porque siempre me jalaba la cosa hacia el teatro. Estudié electrónica y la jalé hacia la iluminación teatral. Estudié artes en diferentes formas, música, y al final dije, bueno, si es lo que me toca, vamos a hacerlo y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Que no haya competencias de ningún tipo, porque eso de competencias entre padres, hijos, familia, hermanos, es una tontería. Realmente cada uno tiene un estilo, una forma distinta y es al final el público el que decide si le gusta más este o le gusta más el otro, o se queda con este o se queda con el otro. Y a veces no siempre se queda con la persona que es más talentosa o hace un trabajo mucho más dedicado, sino con aquel que es más popular o que es más guapo o que pinta más o que tiene una sonrisa más bonita. Depende de muchas cosas. Es como ver ahorita a un grupo de cantantes. Vemos varios cantantes y uno dice, él tiene mejor voz. Sí, pero él se viste mejor. Sí, pero él baila más bonito. Sí, pero él tiene mejor dentadura. Sí, pero él es más agradable. Sí, pero él no es tan pedante. Y entonces uno elige, elige como elige un plato de comida, como elige una ropa o como elige lo que quiera. El público es al final el que tiene la última palabra. Así que dije, bueno, probemos, ¿por qué no? Y me dediqué a estudiar actuación y lo hice en serio. Me metí a fondo a estudiar actuación, a estudiar a los teoristas teatrales, a ver las formas, los métodos y empecé a trabajar en ello. A fondo igual. Cuando yo me meto en algo, me meto a fondo. Me meto de cabeza. No me gusta meter solamente en la punta del dedo o meter la mano. No, no, no. Si uno va a hacer algo, tiene que hacerlo en serio. Meterse de verdad. Es una de las cosas que yo le pido, por ejemplo, a mis actores cuando tengo que dirigirlos en una obra. Que por favor se metan de verdad en el personaje que tienen que hacer. Algunos lo logran, otros no, pero hace aquí el intento. Y eso es lo importante. Porque ya para la segunda vez, por lo menos saben cómo deben meterse. Claro. Usted mencionó que practicó o de repente se preparó en diferentes carreras. Siempre a veces eso pasaba antes. Antes los papás siempre nos inculcaban en de repente tener otra extra carrera. ¿Por qué? Porque a veces antes la juventud terminaba muy temprano el colegio y suerte si a los que les tocaba ir al ejército, la como dicen, la preparación militar que que venían desde unos años atrás. A muchos, como dicen, les tocaba ir a hacer su, como dicen, su año o año y medio, creo, ¿no? Servicio militar. Su servicio militar obligatorio, oiga. Acá entre nos, yo me acuerdo que creo que fue una de las razones por la cual me vine acá, me vine acá a Canadá. Creo que mi familia, mi familia creo que dijo, creo que este año o el otro se toca. Y según lo que escuché por mis familiares me dice, ni tú, ni tú, ni uno de tus, ni uno de tus tíos que, que, que está en el ejército te va a salvar. Dije, no, no. Y al final, bueno, creo que tuvimos que venir acá y al final creo que al año, al año ya cambiaron eso y ya no era obligatorio. Era creo de acuerdo a si te tocaba o no. Pero bueno, son cositas que a veces a uno le pasa. A veces uno ya cuando está acá lo puede decir de repente con cierta tranquilidad. Yo también me acuerdo que era, en ese tiempo, era amante del Club Alianza Lima. Cuando estaba allá decía. Bien, bien, vaya. Ay, ay, ay. Y cuando estaba. Alí, Alianza. Yo también, toda la vida. Y cuando estaba allá decía, ¿Por qué el equipo de Alianza Lima nunca campeona? Llego acá. ¿Por qué? Llego acá, imagínese, creo que al año, dos años con Jorge Luis Pinto, terminan campeonando y dije, no puede ser. Ahora que estoy acá me la pierdo. Y después creo que ganaron dos hasta tres, cuatro oportunidades. Alianza Lima, Alianza Lima es el equipo que más se parece a los limeños. porque nosotros siempre queremos hacer algo y metemos la pata y no lo hacemos bien. Y cuando no pensamos en hacerlo, lo hacemos bien. Es un equipo que es muy contradictorio en sí mismo, pero es un equipo fantástico, lleno de tradición. Es una locura. A mí me encanta. Usted me dirá, somos a veces tan especiales que terminamos contratando al depredador. Muchos dirán, ¿Por qué lo terminamos contratando? Si al final ya no nos va a dar ni minutos. Lo mismo con la foquita Farfán. Muchos dijeron que hasta le compraron un lugar para ponerle gasolina a sus carros carísimos que tenía. Y la foquita Farfán, a ver, se dedicó más a hacer los podcast y hablar de la Yajaira. Menos que, menos que, como dicen, de sudar la camiseta por Alianza Lima. Pero al final uno vive, muere, a veces pierde el sueño, se enoja, solamente mirando estos partidos. Así más o menos como nuestra selección nacional. Es igual. Es igual. Nuestra selección nacional va a otros países y de repente le gana al equipo más bravo y pierde con el equipo más malo. Es igual. Exactamente. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Si nos ponemos a pensar en Bolivia. Trátame de tú. Trátame de tú. No, por favor. El respeto es mutuo y la admiración es más grande, inclusive. Por eso lo tengo que llamar señor Paco. Hasta suena como... No, Paco. Perfecto, Paco. Bueno, vamos a bajarle un nivel a la entrevista un poquito. Pero quedé sorprendido con lo de Bolivia. No puede ser creíble que Bolivia estaba en el último lugar y repentinamente termina ganando dos partidos y al final nosotros que pudimos haberle ganado a Ecuador, de repente para empezar a movernos perdemos. Bolivia le gana a Venezuela y Bolivia le gana a, aquí más no me acuerdo, le gana a, creo que fue a Chile, creo, ¿no? Bueno, pero también han cambiado y han puesto su estadio a cuatro mil y pico de metros de altura. Ahí es lógico, cualquiera pierde. Si a ti te llevan a cuatro mil quinientos metros de altura y te pones a correr, mira, caminando nomás se te ve el aliento. Ahora corriendo es peor. Es lo que me dicen. 90 minutos corriendo detrás de gente que está entrenando ahí todos los días. Necesitarías chasquis. Claro, mi querido Paco es lo que me dice Fernando, que dice que cada vez que sube, sube la, como dicen, esa, como dicen, esa inclinación para, para agarrar su, su micro, dice que se queda sin, se queda sin, sin aliento y sin aire. Y, 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 y así me dice, así me dice y me ruega y me, me menciona varias veces que quiere adentrarse a las canteras menores de, de su equipo, de su equipo de mil amores, el Sporting Cristal, imagínese. Sporting Cristal. Imagínese. Pero bueno, a ver, vayámonos a esa parte. Ya mencionamos un poquito del fútbol, de la Alianza Lima, eh, inclusive le hemos hecho hasta inclusive publicidad a la foquita Farfán con su podcast. Sí. Y, y tantas y tantas cositas. Y hasta ya, ya Jaira hemos hablado. Hasta, oiga, le cuento acá entre nos, hay artistas que a veces vienen y, y por más que sean, digamos, eh, extra de repente populares en, en países, vienen acá y no la pegan. Y ese, ese fue el caso de nuestra querida Yajaira. Acá no, no, por más, como dicen, la belleza puede ser de repente algo, eh, superficial, pero viene una, eh, Daniela D'Arcourt y termina llenando el lugar, eh, y, pero bueno, vayámonos, ya, ya me estoy, me estoy saliendo fuera de, de la entrevista, pero a veces son. Albert, Albert Einstein precisamente fue el que descubrió el porqué. Todo es relativo, la ley de la relatividad. Nada es en todos, en todos lugares igual. Claro, claro, gracias por hacerme entender. Pero bueno, vayámonos a esa parte que al final me terminé desorientando. Uno cuando es joven, siempre los papás le orientan a que trate de educarse lo más, lo mejor posible. Antes no había muchas redes sociales. Antes, de repente, las personas, de repente, como nosotros, los jóvenes, siempre buscaban la mejor forma de, de ayudarse mutuamente. De repente, del querer superarse de mil y muchas formas. Las amistades eran más duraderas, de repente. Si tú tenías un amigo, sabías que era un amigo que en realidad lo podías confiar en él, porque tu amigo no te decía, mira, no puedo verte hoy día, y te mandaba un mensaje. No, no, allá era, todo era personal, te daban la mano, si le caías a alguien bien, le caías bien. Y todo pasó siempre por cierta, cierta, cierta forma, cierta, cierto proceso. En el caso suyo, usted dijo que quería hacer algo totalmente diferente. Usted, cuando empezó a hacer electricidad, cuando empezó a hacer las diferentes otras cosas, yo me imagino que las hacía súper bien. Pero llega un momento en el cual usted mencionó, a pesar que usted podría haber vivido de repente muy bien como electricista o como de repente con otra profesión, usted de repente en cierta forma tenía de repente un poquito de, de, de repente temor en tratar de competir con sus papás, con sus familiares. No, 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 no. Temor no, temor no. Nunca lo vi como competencia realmente. Todo lo contrario. He trabajado con él muchas veces en escena, y para mí era un honor trabajar con él, porque cada vez que me subía a escena y estaba él, aprendía mucho. Como aprendo mucho a aquellos actores que tienen más experiencia, que, que han sido mucho mayores que yo, y a los que les agradezco haber estado en escena de mi lado en algún momento determinado. No, competencia de ninguna manera. Siempre estuvo el bichito de la actuación. Yo creo que ese es un bichito que cuando a uno lo pica no se va nunca. Pero anda ahí calladito, tranquilo. Es como un virus que no se va, no hay forma de eliminarlo, ¿no? Y de repente dice, ya, ahora sí, lánzate, lánzate. Y hay gente que se lanza y gente que no. La vida les da caminos diferentes a las personas. De los alumnos que estuvimos en la primera promoción de ese club de teatro hace más de 50 años de esto. Y soy el único que queda. Y no porque se hayan muerto, sino porque el resto se dedicó a otras cosas. Y había gente que tenía mucho talento. Claro, sí, me imagino. Una pregunta. Dentro de su carrera, dentro de su, a ver, de su carrera, ¿usted en algún momento de repente quiso seguir los pasos de Cristóbal Colón y de repente conquistar Quito, Ecuador o Guayaquil? Porque varias veces estuvo por ahí. Sí, y estuve ahí años. Pero no, no fue por Cristóbal Colón. Fue porque precisamente mis padres viajaron. Yo todavía no era mayor. Viajaron al Ecuador. Y yo viajé con ellos. Y seguí estudiando y seguí haciendo cosas. Y empecé a trabajar allá. Y en la práctica empecé a hacer cosas de electrónica, cosas de escenografía, cosas de actuación. Luego seguí estudios, viajé a otros lugares, regresé. Y entonces era como un punto de regreso, ¿no? En ese momento Lima estaba un poco fastidiada. Los cambios de moneda, la crisis económica era terrible en esa época. Tuvimos unos periodos de gobierno. Bueno, el periodo que tuvo Alan. Hablando de Alan, pues hoy día parece que se ha muerto Fujimori. Y todo el mundo dice que Fujimori está muerto y que Alan sigue vivo. Pero todavía nadie sabe eso. Lo cierto es que el periodo de Alan fue terrible. El periodo del terrorismo acá. El periodo que tuvo Belaunde también fue terrible. El país se hundió. La moneda se hundió. Se cambió del sol al inti, del inti al sol nuevamente. Es decir, había cambios de moneda brutales. La gente quería salir como fuera del Perú. Y yo estaba en el extranjero trabajando, estudiando, haciendo cosas. Y entonces lo que decía es, lo que debo hacer es prepararme bien para que cuando regrese pueda, de alguna manera, entregar algo, ayudar a alguien o enseñar lo que estoy aprendiendo fuera y lo que estoy haciendo. Y me dediqué a eso. Y me dediqué a trabajar. Y entonces empecé a hacer producciones, dirigir, escribir obras de teatro, escribir música, escribir varias cosas. Tengo escritas una gran cantidad de obras, bueno, para mi gusto, para otros de repente no. He dirigido una buena cantidad de obras. Y en el extranjero hice una carrera como director, como actor, como productor, dentro de lo que era Guayaquil, en buena cuenta. Y de ahí yo me regreso a Lima cuando el Ecuador empieza a caerse la moneda y a tener problemas económicos también. Me regreso a Lima pensando, ya es hora. Justamente se había estabilizado un poco el Perú. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero a pesar de que se había estabilizado, de todas maneras, el teatro todavía estaba costando mucho trabajo. Nuestro público limeño es un público que, si uno le dice, vamos a comer, siempre tiene dinero. Vamos a chupar, siempre tiene dinero. Vamos a una fiesta, siempre tiene dinero. Vamos al teatro, estoy sin plata, hermano. A pesar de la gran cultura teatral que tenía el Perú en una época, hoy en día se puede decir que mucha de esa cultura teatral o se ha perdido o se ha extraviado o se fue a otro lado. Y entonces se está formando una nueva cultura teatral. Felizmente hay gente interesada, felizmente hay gente que gusta el teatro y estamos haciendo esfuerzos porque precisamente esas personas y otras personas vuelvan a hacer de Lima y del Perú en general, una nueva ciudad de teatro como lo fue antes. Estábamos mirando que a usted también le gustó lo que era la conducción. Cuénteme, usted tuvo la oportunidad de estar con Wilfredo Vargas. En ese momento estaba de moda la canción El Baile del Mono en Ecuador. El Baile del Perrito. El Baile del Perrito también. Todos bailaban, El Mono, El Perrito, todos bailaban, sí. Fue para un año nuevo. Yo justamente estaba trabajando con Ecoavisa en algunas cosas y estaba trabajando en algunas telenovelas y me llamaron y me dijeron Paco, queremos que animes el especial de año nuevo. Era más o menos mediados de diciembre y le dije, ok, vamos a animarlo. Va a venir Wilfredo Vargas con su orquesta. Yo no bailo salsa, lo confieso, soy muy malo para la música tropical. Y dije, ok, Wilfredo es una persona que respeto mucho porque lo conocí y lo conozco. Y hicimos este especial de año nuevo, incluso gritamos 10, 9, 8 los segundos que faltaban para año nuevo, nos abrazamos, bailamos. Fue un especial muy bonito, pero fue muy gracioso también. Porque animé este especial de año nuevo en el Ecuador y cuando vengo a Lima estoy trabajando para un programa de televisión que se llamaba Por Primera Vez, que era muy parecido a la parodia española, pero que incluía concursos de cantantes. Y el animador, de un momento a otro, deja el programa. Y entonces me colgaron a mí la animación. Me la encargaron y yo dije, bueno, vamos. Y todas las semanas venía gente invitada. Y de repente me anuncia a mí, la productora general de este programa, va a venir Wilfredo Vargas la próxima semana. Y yo le dije, no puede ser, va a estar Wilfredo en Lima. Hace años que no lo veo, que no sé cuándo. Cuando de repente llega el día y Wilfredo no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y entra la animadora con una cara desencajada y me dice, tu amigo está ahí sentado en el camarín, la orquesta está toda en su hotel y él dice que están muy cansados, que no sabe qué hacer. Y yo le dije, deténmelo hasta el comercial, que yo voy y hablo con él. Y subí corriendo a camarín, apenas vino el comercial y le dije, Wilfredo, ¿te acuerdas de mí? Ecuador, Año Nuevo, etcétera. ¡Oye, hermano! ¿Qué hacemos? Le dije, aunque sea a capela, cantas. Y bajó al set y cantó a capela. ¡Oh, guau! Claro. O sea que, de algo sirve. Los gajes de, claro, los gajes del oficio. A veces uno no sabe que a veces muchos artistas también son humanos. Y a veces, por ciertas razones del destino, a veces, como dicen, el show tiene que continuar. Claro, nos ha pasado un montón de veces. Un haber tantos artistas que a veces vienen y les cambia, les afecta el clima. Muchos se terminan enfermando. Y además, hay una cosa que nadie tiene en cuenta. Es el cansancio. Un viaje de un país a otro, el cambio de clima, el cambio de alimentación, el cambio de horarios. Todo eso representa una fatiga en la persona que está viajando. Y muchas veces uno pretende que la gente sea de fierro, de acero. Y no es así, pues. Todos somos de carne y hueso. Y mal o bien, la carne duele y el hueso también. Claro. Pero cuénteme, ¿cómo vivió esos momentos de conducción? A veces, en la televisión, eso hay que vivirlo, como dicen, plenamente. Porque hoy puedes estar y de acá a dos semanas te cancelan el programa. Así es. Hoy puedes estar en un canal y después a las dos semanas te quedas sin trabajo y te llama a la competencia. O si tienes la mala suerte y firmas un contrato de cinco años y la televisora no te quiere en ningún otro lugar, te veta. Te congela. Te congela por cinco años y ahí si tú lo rompes. Además, si te congelan, te fregaste porque no puedes trabajar para nadie más. Lo que significa que van a hacer que el público se olvide de ti. Exacto. Cuénteme, ¿cómo vivió esos momentos? ¿Usted en algún momento pensó que iba a dejar Ecuador? Porque Ecuador en un momento también era un lugar muy estable. Mucha gente tenía muy buenos comentarios. Mucha gente decía, me voy a Ecuador por el clima, por la, de repente, la caballerosidad de la gente. Porque allá te tratan bien también. Es un lugar que, si te quieren y te respetan, la gente es muy caballerosa y son muy tradicionalistas. Cuénteme, ¿cómo recibió, como dicen, ese baño de agua fría cuando se da con la, de repente, sorpresa o noticia que ya tiene que cambiarse de país y migrar a otro? Yo no pienso que sea baño de agua fría. Las cosas se dan por algo siempre. Y el hecho de cambiarse o migrar casi siempre es para bien. Nunca es para mal. ¿Por qué? Porque uno busca nuevas fuentes, nuevas oportunidades en otros lugares. La época que vivía en el Ecuador para mí fue mágica, fue maravillosa. Disfruté cada minuto de lo que vivía allá. Me casé, me enamoré con una mujer ecuatoriana que era profesora de danza clásica. Tengo tres hijos mayores gracias a ella. Enviudé después y he tenido la suerte aquí en Lima de encontrar a mi alma gemela con la que me he casado, que es actriz, directora y productora. Y tengo un cuarto de hijo con ella. O sea, en cada lugar. Si yo no hubiera venido acá, de repente no la hubiera encontrado a ella. Si no hubiera ido al Ecuador, de repente no hubiera encontrado a la madre de mis tres hijos mayores. Cada cosa se da por algo. Es como que el destino nos marca un camino y dice, eres tú el que toma la decisión, derecha o izquierda. Y si tú tomas la izquierda te vas a encontrar con algo y la derecha te vas a encontrar con otra cosa. Pero siempre puedes volver al sendero que querías. Eso depende de cada uno. Hay mucha gente que el problema que tiene es que se embanece, que piensa que es estrella de su tierra o de otras tierras. Y al pensar que es estrella, ya se equivocó. Porque las únicas estrellas que yo conozco casi siempre son las que están arriba cuando está despejado el cielo. Si alguien se cree estrella, yo siempre le recomiendo, ¿no? Metas un cohete donde le quepa y lances ya al espacio. Si brilla es estrella, si no, se estrelló. Así de simple. O sea, dejar a un lado las vanidades, sí, ir a otras tierras, conocer a nueva gente, disfrutar cada cosa que uno hace. Yo pienso que el secreto quizá está ahí, en disfrutar las cosas, en reírse un poco de esta vida que a veces se ríe de nosotros, en reírse un poco con la gente, en sacarle la vuelta al mal humor, sacarle la vuelta al dolor, sacarle la vuelta a la pérdida. Hay gente que se nos va y da pena porque uno dice, bueno, estaba aquí y ahora falleció. Pero en algún momento nos vamos a volver a encontrar con esa persona. Entonces, no es tanta la tragedia si uno la ve desde ese punto de vista. Y la verdad que para tragedias se han escrito muchas tragedias en el teatro. Algunas me gustan, otras no. Prefiero la comedia en ese sentido. Y trato de ver el lado amable de la vida. Perfecto. Antes de que le dé la pelotita, mi querido Fernando, si es verdad lo que usted acaba de mencionar y confirmar, murió nuestro querido Alberto Chinito Fujimori, que Dios lo tenga en su gloria. Cada presidente siempre tiene algo y cada presidente, en algún momento lo quiera o no, la gente cambió el rumbo del destino. Así es. Muchos criticaron en algún momento a Alan porque de repente dio mucho. En su segundo gobierno, como dicen, hizo muy buenas cosas. Lo mismo también mencionaron de Chinito, de Alberto Fujimori. Si no hubiera sido por él, ¿en dónde hubiera estado el Perú? Terrorismo con una inflación casi al millón. Si él no hubiera arreglado el país, hubiéramos sido de repente un Venezuela en algún momento con tanta recesión y tantas cosas. Y es a veces algo que la juventud te olvida. Todos se fijan de repente en lo que son, lo nuevo, lo que dicen, la gente. Pero nadie se pone a pensar todas esas cosas. Siempre, cada vez. El problema es, lo acabas de decir tú claramente, el problema es olvidar. Exacto. La gente siempre se olvida de las cosas. Pasan las cosas y es como que pasó el viento. Y a veces ese viento es el que cambió la vela de un barco de un lado al otro y lo hizo navegar. Y no se dan cuenta de ese hecho. Claro. Es el mismo ejemplo. Es como si fuera un cirujano. Cortó el cáncer de raíz. Si hubiera sido otro presidente, lo hubiera dejado y hubiera sido lo mismo. Se lo hubiera dejado al otro y al otro y al otro. Y al final hubiera sido un caos. Y cuando tú cortas el cáncer de raíz, claro, va a haber un montón de, digamos, de enfrentarte a la realidad. La realidad fue muy dura, pero al final, gracias a todos, lo pudimos lograr. Nos acostumbramos y lo logramos. Y ya después... Yo lo que lamento en ese sentido es que siempre, y es precisamente lo que yo decía, siempre vemos las cosas malas, siempre vemos las cosas trágicas, no vemos las cosas buenas, no vemos las cosas bonitas que hayan sucedido. Hemos tenido últimamente una cantidad de presidentes y una cantidad de gobernantes de diferente índole, incluso, y creo que la mayor parte de los presidentes, si no están presos, están enjuiciados. Entonces, la verdad, la culpa no la tienen los presidentes, la culpa la tienen nosotros que elegimos mal. Claro. Ese es el detalle. Usted tiene mucha razón, porque nos olvidamos de la realidad. Nos dejamos, nos dejamos de repente engatusar con lo que mucha gente dice y no nos ponemos a pensar con lo que eran los verdaderos, como dicen, facts, que acá le llaman en Canadá o en inglés, con la verdad real. Todo el mundo cree, se cree las realidades o mentiras que le dicen. La misma historia que mucha juventud por engatusarse y creer que de repente una persona, porque no me gusta hablar de política, pero de repente tenemos que hablar un pedacito de repente. Tuvimos presidentes de todos, blanquitos, negritos, morenitos, izquierdas, de derechas, de todo. Y la gente por incauta y decir que de repente un presidente por un gorrito y que porque venía de la sierra o porque venía de tal lugar iba a ser algo totalmente diferente y la cruda realidad es que nos engañaron. Mi padre, mi padre dentro del talento que tenía, escribía maravillosamente bien y hay una obra de teatro que escribió hace muchos años que decía todos tenemos dos manos, izquierda y derecha, pero en la política a la hora de robar, las dos se juntan. Bien dicho, bien dicho, perfecto. Cambiamos, cambiamos de materia y seguimos disfrutando de esta bonita charla y ahora sí, le voy a dar la pelotita a mi querido profe porque hablamos de él, de su querido Sporting Cristal y ahí lo dejamos frío. Por favor, mi querido profe, ¿qué nos tiene que comentar de su querido Sporting Cristal, por favor? Y bueno, continúe la entrevista. Bueno, ya han hablado de la alianza, han hablado de muchas cosas. Cristal, bueno, últimamente no estoy muy al tanto de mi equipo, pero bueno, ya el color celeste es lo que en el fondo de mi alma me favorece un poquito, ¿no? Por algo será, por algo será. A ver, toda esa historia musical, yo recuerdo el programa por primera vez en Panamericana Televisión, Evelyn Ortiz, creo que era la coanimadora, era la que hacía las parodias musicales. Evelyn Ortiz, Modena, este, ay, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel Parra, Miguel Ángel Parra. Que las tengo también. Tatiana estuvo al comienzo con nosotros, también estuvo, este, Gabriel Anselmi al comienzo. Gabriel Anselmi. El que dirigía las sátiras musicales que se hacían al comienzo era José Enrique Mavila, muy, muy, muy extrañado, porque fue una persona que tenía mucho más que dar, lamentablemente también el cáncer se lo llevó. Y fue un programa que pegó, pegó bonito. Dio buenos premios, dio buenos frutos y lamentablemente tuvo que salir del aire. Ya pusieron otros programas, otras cosas, cambió la programación. Y como nos decía tu partner, en ese sentido, pues es como que a uno lo dejan con, ah, las ganas de continuar. Pero justo se enganchó en otra novela el asunto, y entonces las ganas de continuar, continuaron por otra novela. Bueno, sí. Y mira que Panamericana Televisión en ese tiempo, este, hace ese tipo de programas, quizás para muchos, quizás para muchos los televidentes, para mucho público, para muchos en ese tiempo, los noventas eran, era la televisión, los programas eran distintos a las de ahora, sin criticar mucho la televisión de ahora, prefiero no opinar la televisión de ahora, pero, pero sí, para muchos habrá sido la primera vez, bueno, yo digo la primera vez, como dice el programa, la primera vez de ver un programa donde había las sátiras musicales, donde había, este, tomaban el pelo con respeto a muchos artistas, dentro del programa la gente se reía, la gente se divertía, la gente se entretenía. O sea, después de ver una película, por ejemplo, de, 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 una película de terror o algo dramático, ves el programa y ya, ah, que relaja ver este programa tan bonito, tan entretenido. Entonces, no, bueno, la pregunta, la pregunta, bueno, me acuerdo de la canción. Era un programa de tres horas y media en vivo. Ah. O sea, no, no, no era, no era tan sencillito, eh, tres horas y media en vivo es el programa. Por primera vez. Bueno. Sí, me acuerdo perfectamente. La pregunta que te iba a hacer justamente dentro de ese aspecto, eh, ya ver, teatro, televisión, conducción. A ver, te estoy, te estoy mencionando teatro, este, televisión y conducción. Bueno, mejor dicho, teatro. ¿Quieres que yo elija? ¿Verdad? No, elegir no, sino cuál te ha sido lo más fácil, ya. Conducción, teatro, televisión, cine, lo más fácil. Lo más fácil, este, conducción. ¿Por qué? A ver. Porque teniendo precisamente la experiencia del teatro, eh, conociendo el manejo de cámaras, de televisión, sabiendo cómo ver los planos de cine, porque las tres cosas las estudié, lógicamente el manejo del público que te enseña, sobre todo la comedia, porque en el drama tú estás alejado del público, tú le das al público lo que es el drama, pero en la comedia, en cambio, tú los tienes ahí reaccionando, riéndose, estás sintiendo al público a cada instante. Entonces, con todo ese manejo y el manejo del público que había en el set, en ese entonces, teníamos en el set, no me acuerdo, eran como 200 o 300 personas, ¿no? En cada programa. Porque además yo los animaba a ellos media hora antes, 40 minutos antes iba a calentar al público, dale, 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 para que estén bien calentitos para empezar el programa. Con todo ello, conducir es más fácil, porque el conductor muestra algunas cosas, dice lo que va a suceder, entrevista a una persona, entrevistar, pues es simplemente averiguar algo sobre esta persona, de lo cual esta persona pueda hablar, no incomodarlo. Ahora, si quieres incomodarlo, incomódalo de frente, directamente, ¿no? Pero no tiene mayor fórmula al lado de lo que es, o sea, para un actor que domina el escenario, no tiene mayor ciencia. Si una persona llega de frente a conducir un programa y no sabe dónde está parado, entonces sí, pero ya cuando tú has pisado un escenario y has hecho de este escenario algo tuyo, y de hecho para mí, yo lo he dicho mil veces, cuando yo subo a un escenario, es como que entro al baño de mi casa. Es decir, tengo la misma confianza en el escenario. No le tengo miedo al escenario, no le tengo miedo al público, para nada. Si les gusta la obra que estamos haciendo, gracias a Dios que les gusta, porque para eso lo hacemos. Si no les gusta, bueno, lo lamento, no somos monedita de oro. Siempre habrá alguien a quien no le guste. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible precisamente para ese público, pero ya teniendo esa experiencia, teniendo esa cancha, como decimos acá, conducir es más fácil. Es como si en este momento invirtiéramos los papeles y yo me pusiera a entrevistarte a ti y te hiciera preguntas a ti. Te aseguro que te haría preguntas y conduciría el programa tranquilo. Por favor, por favor no venga con esas ideas, por favor, por favor. Será para que el programa termine mañana. No, pero en todo caso podríamos hacer un programa nuevo. Claro, oiga, por favor, por favor, en esas sí, mil disculpas, mi querido profesor, mil disculpas, pero por favor, le tomo la palabra cuando usted quiera. Yo, encantado, encantado, nos reunimos después de este programa y hablamos de lo que quieran. Perfecto, perfecto. Sí, claro que sí, siempre es bienvenido toda propuesta porque este programa, como en muchos programas, no solamente, aparte las entrevistas, también son las buenas propuestas, ¿no? De eso se trata el programa, de que el invitado también se sienta este cómodo, alegre, para que también existan también propuestas y en general, ¿no? Pasarla bien. Muy bien, ahora, hablemos de una telenovela, teletaller para Americana Televisión que uso, este, ya, ya se imagina qué telenovela voy a mencionar. Humberto Polar, Roxana Ecio, sí. ¿Cuál es? Muy bien. Canela, vino. Ya. Si voy a mencionar a Encio Viena, Encio Viena, el actor argentino, que hizo la primera versión de una telenovela, entonces ya se, ya, ya se imagina qué telenovela voy a mencionar. La música era Las Cosas Simples de la Vida. Las Cosas Simples de la Vida. Años 70, cuando se estrenó la telenovela Nino, y luego la hicimos, hicimos una versión diferente realmente de Nino. Cuéntenos, cuéntenos. Porque Nino hablaba solamente de lo que era el barrio, las cosas sencillas, simples, de este hombre que de alguna manera trataba de salir adelante y estaba enamorado de la chica linda del barrio, pero que era medio cabeza hueca. En cambio, la chica que no podía caminar bien era la que estaba enamorada de él. Y al final se quedan juntos como pareja. Pero acá se metieron dos novelas en una prácticamente. Porque se hizo por un lado Nino, la versión original de Nino, se la trasladó a nuestra época. Y por otro lado, se escribió una novela nueva. Y esa novela compaginaba con la novela de Nino. Y los personajes se entremezclaban. Y en esta novela nueva había una redacción, había un diario, había persecuciones policiales, había una serie de cosas. Y dentro de la redacción teníamos como jefe de redacción a un Hernán Romero, con la voz esa imponente que tiene Hernán, que justamente hemos estado hablando de ensayar una obra. Vamos a ver qué pasa con eso. Y estaba Antonio Arrué, estaba Marcello Rivera, estaba tanta gente que estaba en ese momento dentro de la redacción. Bueno, en fin, había un montón de gente. Y yo tenía que ser el periodista este que andaba siempre corriendo detrás de la noticia. Y entonces todavía no tenía una edad suficiente para eso. Y entonces me pintaban unas canas de blanco que parecía el papá de los locos Adams, de los Monsters, y me dejé el bigote que parecía que fuera una brocha. A mí me sale la barba y el bigote muy grande. Sí, sí, si no me afeito, ahora me afeité porque tenía que salir en esta entrevista, pero yo sin afeitarme cinco semanas y ya parecía Jack Black, así con esas barbas así gigantescas. Y tengo toda la barba canosa, además salgo a la calle y la gente piensa que soy Papá Noel. Lo cierto es que ese bigote tipo mostacho que tenía, y las canas acá, y lentes bien profundos para ser este periodista. Y andaba siempre corriendo detrás de la noticia de un lado al otro, dejaba abandonada a su familia prácticamente. Es una novela interesante, interesante. Y se suponía que nosotros teníamos la redacción en una revista, teníamos computadoras en la revista, era muy gracioso porque eran esas computadoras antiguas, y yo les decía, chicos, quién sabe cómo se maneja esta porquería, por favor pónganme una hoja en blanco para escribir algo. Porque se supone que tengo que escribir. Y me ponía a escribir cosas que estaban pasando en el guión. Y entonces todo el mundo se reía luego de las cosas que yo escribí. Y me decían, ¿por qué no te pones a escribir cosas de teatro? Y qué sé yo. Y mira tú, seguí escribiendo teatro, ¿no? Lo cierto es que la pasamos muy entretenido, fue una novela muy... Para los actores siempre es entretenido. Y tenemos una ventaja. Y eso es algo que yo digo siempre. Hay gente que trabaja, qué sé yo, como ingeniero, porque el padre era ingeniero, el abuelo era ingeniero, y entonces el tipo tiene que ser ingeniero. Y no le gusta la ingeniería. Hay gente que trabaja en contaduría, o en derecho, y no le gusta su profesión. Y sale harto de su oficina, harto de su buffet, harto de donde esté, para irse a su casa y tratar de descansar. La ventaja que tenemos los actores es que trabajamos en lo que nos gusta. Entonces disfrutamos lo que hacemos. Es como un cantante. Un cantante es aquel que canta desde la mañana hasta la noche y vive cantando y vive feliz cantando. Y se va y se presenta en alguna parte y canta. Y es feliz. Y lo digo porque yo canto también. Y canta y es feliz cantando. Y no va a decir estoy haciendo algo que no me gusta. No. Porque le gusta. Es como yo le digo a muchos taxistas. Cuando me subo a un taxi le digo generalmente ustedes tienen una oficina rodante. Qué maravilla. Porque conversan con un montón de gente. Pueden compartir con gente que no conocen. Conocer de ellos muchas cosas. Aprender de ellos muchas cosas. Claro, siempre y cuando no les toque un pasajero que haya tomado un litro de vinagre. y además pueden parar cuando les dé la gana a tomarse una botella de agua o ir a un baño porque baños hay en todas las ciudades. Y no tienen ningún problema. Hay gente que está sentada en un escritorio frente a una pared y no le queda otra cosa. Entonces en ese sentido ser actor es una bendición. Muy buena. Muy buena tu. Muy buena su. 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 Se está planteando. Hablemos un poquito de los programas cómicos. Bueno. Este. ¿Cómo? ¿Qué opinión usted tiene de los programas cómicos en el Perú? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno. Ya sé que usted nunca participó en un programa cómico pero ya hablamos si hablamos de la televisión en general. Nunca me invitaron tampoco. Nunca me invitaron tampoco. Claro. Pero hay que hablar un poquito de cada tema de la televisión peruana. Dale. ¿Cómo su opinión de los programas cómicos? ¿Cómo cree que ha evolucionado? ¿Cómo se ha evolucionado de estar falario hasta los programas de ahora? Yo pienso que no han evolucionado mucho. Los chistes casi siempre son parecidos. Todos terminan corriendo detrás de alguien o pegándole a alguien. Pero no ha habido una evolución. Y si bien es cierto, no es culpa de los que participan en los programas cómicos porque tenemos comediantes extraordinarios en el Perú, creo que sigue de los guiones. Creo que hay fallas en los guiones que les falta un poco más de cuerpo, darles un poco más de brillo para que esos actores puedan lucirse. Se piensa siempre que la gente está acostumbrada a algo y hay que seguirle dando eso. Y no, no es bueno. Siempre es bueno evolucionar, siempre es bueno cambiar, ponerse retos uno mismo. Yo acabo de serenar una obra ahora, la semana pasada, y en esta obra hablo sobre un problema que yo tuve de alguna manera. Yo me fracturé codo, brazo y antebrazo derecho. Ahorita estoy con una chompa, pero el brazo derecho casi no lo estoy moviendo porque lo tengo todavía ya inflamado, me han sacado los puntos, tuvieron que hacer una operación muy brava, cuarenta y tantos puntos, etcétera, para reconstruirme completamente el codo. Y yo estoy hablando sobre las locuras que yo vi dentro del hospital. Porque había cosas de locos dentro del hospital y yo decía esto es para hacer una comedia, es que hay que hacer una comedia con esto. Y hay mucha gente que me dice cómo de una cosa tan fuerte como el hospital, tú le das la vuelta y lo conviertes en comedia. Así como hay escenas en las cuales de una u otra forma tú tienes cosas de reflexión, tienes cosas de drama y vuelves a la comedia y vuelves a la comedia y vuelves a la comedia. Digo, sí, porque es parte de nuestra vida, pero hay que darle, insisto, hay que darle un poco más de brillo a esos actores, hay que aprovecharlos, hay actores y ha habido actores muy buenos, extraordinarios, cómicos en el Perú, a los cuales no se les ha dado todo lo que se puede porque ya llega un momento en que ya sabemos cómo va a ser el chiste, ya sabemos cómo le van a pegar, qué le van a gritar, etcétera, y ya uno como que se cansa de lo mismo, por lo menos yo. Yo, hay otra gente que lo disfruta. Tenemos un fenómeno en este momento cómico en el Perú que es el fenómeno del teatro Canut Hablando Huevada se llama el programa y es un programa que incluso acaban de ir a Estados Unidos en estos momentos y han llenado en Estados Unidos, en Nueva York, no sé qué cosa, creo que el Mediunson Square Garden, una cosa así, porque es un fenómeno y qué es lo que hacen, es una pareja que se sienta a hablar estupideces, a hablar sobre el público, sobre las cosas cotidianas, etcétera, 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 pero lo hacen con tanta naturalidad que buscan el humor y el público se ríe de eso y lo disfruta y es otra forma de humor completamente distinta y ahora el público se ha volcado a eso y están llenando el teatro Canut con eso precisamente porque el público lo que está buscando es eso, reír, salir feliz de un espectáculo, no seguir pensando en las cosas dramáticas que hay, en quién va a ser nuestro próximo candidato para presidente porque todavía no hay ninguno, en qué va a pasar con el país, en que todos los días sube esto, todos los días sube lo otro, entonces es una forma de escape, el humor es una forma de escape para la gente también. Perfecto, claro que sí y bueno, ya este, se hablaba de los programas cómicos de ahora, es bastante diferente a las anteriores, se podría decir, hablamos del cine peruano, ese cine peruano de los años 80's donde mostraba la realidad, bueno, mostraba la realidad pero había algunas que eran de historia del Perú, como en el caso de Reynaldo Arenas Tupacamaru, ¿cuál es la diferencia en su parecer entre el cine peruano de antes, ese cine peruano realista y las modernas y las actuales? Vuelvo a lo mismo, están buscando la comedia, si te das cuenta que las últimas películas todas son cómicas prácticamente, se está buscando precisamente eso, ¿por qué? porque es el público el que lo está pidiendo, de alguna forma el público te está pidiendo dame algo que me alimente, que me entretenga, que me haga sonreír, que yo llegue a mi casa y le diga a la gente ¡qué bacán! Me he matado de risa con esto, ya no quiero seguir llorando, tengo mil motivos para llorar en el día, quiero tener un motivo para sonreír, por eso se ha volcado ahora a la comedia y está bien, y está bien y es muy probable que dentro de poco tiempo salga otra película, creo que ya están anunciando una película incluso que sería dentro del cine peruano y es probable que salgan otras más de ese corte o que salgan otras históricas, ¿por qué no? ¿por qué no? El drama no es malo, pero creo que de alguna manera la gente se ha cansado de dramas. Claro, eso es algo que comúnmente suele suceder siempre, ¿no? Acá en el Perú, tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro, lo bueno que sigue, lo bueno que continúa, lo bueno que continúa quizás con diversos aspectos, pero sí, es algo algo maravilloso. Y bueno, ya un poquito entrando a la telenovela Nino, 1996, de tu personaje, que era, hacías de un periodista, todo, etcétera, etcétera, etcétera. El papel de un personaje en una telenovela, el papel de un personaje en una telenovela, de un personaje, ya sea de cualquier papel, siempre uno dice que uno tiene que acostumbrarse a la personalidad, a la edad, tiene que interpretar de acuerdo, aprender a llorar de verdad, a reír de verdad, a ser de villano, todo eso, un poquito, cuéntanos ese detalle, cómo uno tiene que aprender, aprender a vivir el personaje. A ver, ya hablamos de las telenovelas. Vamos de nuevo, la base de todo está en el teatro. Sin embargo, cuando uno hace telenovelas o hace series de televisión o hace cualquier tipo de cosa televisiva, tiene que ajustarse al lenguaje de las cámaras. Porque en lugar de tener al público enfrente, tú tienes al público generalmente en tres costados. Un costado izquierdo, un costado derecho y una parte frontal. Incluso en algunas oportunidades con una grúa tienes a otro colgado en la parte de arriba. Y entonces tú tienes que saber cuál es tu cámara, hacia dónde te diriges tú cuando vas a hablar, cuando tienes otro actor al costado, hacia dónde va a hablar él, en qué momento van a moverse, hacia dónde es, la posición de movimiento, etcétera. Pero dentro de eso, dentro de la técnica televisiva, el trabajo del personaje es un trabajo del cual se habla ya desde la época de Denis Diderot en lo que es el teatro. Y cuando hablamos de Diderot estamos remontándonos a mil setecientos y pico. Es decir, estamos hablando de uno de los primeros que habló de teorías teatrales. y estas teorías se vienen desarrollando ya para actores a partir de Konstantin Stanislavski. Esto es el siglo pasado, que es precisamente la técnica que se maneja de alguna manera en lo que es el Actor Studio en Estados Unidos. porque ellos compraron los derechos de los libros de Stanislavski y se resumieron esos libros para sacar precisamente los ensayos determinados. Es el manual de Stanislavski, de alguna manera el sistema de Stanislavski se convirtió en el manual del Actor Studio y en el manual de los actores norteamericanos. Ellos son expertos en comedias, en novelas y en todo lo demás precisamente porque se guían de estos manuales. Y aquí los actores también nos guiamos de esos manuales y de esas técnicas. Entonces, entrar en un personaje, hacer de este personaje un ser vivo para el público, si tú tienes el conocimiento necesario, primero, conocimiento, eso significa estudios. Si tú tienes el talento necesario, dos, y si tú quieres hacerlo y estás dispuesto a entregarte completamente a ello, pues bienvenido sea para la televisión. Hacer televisión es más sencillo incluso que hacer teatro porque tú no necesitas ese gran volumen de voz que tiene que salir en un teatro para que llenes todo el teatro solo con tu voz. Tú estás trabajando para un micrófono que tienes aquí o debajo de la ropa o un boom que tienes colgado arriba o un micrófono que te está apuntando como si fuera una pistola. Entonces, la voz que usas es prácticamente la misma voz que usas cuando estás hablando. Las inflexiones vocales quizás son más naturales que en el teatro, sí, pero no es tan difícil, no es tan difícil como parece. Por eso vemos hoy en día muchos chicos jóvenes, muchas chicas jóvenes que están haciendo cosas en televisión. Algunos tienen muchísimo talento y yo espero que continúen y que estudien. Ese es el primer consejo que yo le doy a alguien que quiera dedicarse a teatro, a televisión, a cine o a lo que sea, que estudie. Sin los estudios no van a ningún lado. El talento se termina si es que ese talento no se encausa bien. O sea, chicos, hay que estudiar. Perfecto, perfecto. Siempre, siempre el estudio es importante. A ver, Joseph, la pelotita para Joseph, a ver, amigo. Perfecto, hablando de pelotitas y hablando también de, vamos a cambiar el tema rápidamente, hablando de Topoyillo, Topoyillo siempre le decían que a esta hora es hora de ir a la camita y no queremos excedernos del tiempo porque no queremos que nuestro querido Paco mañana diga lo dije yo primero, lo dije yo primero, lo dije yo primero, no queremos que mañana de repente cuando esté comiendo su desayuno se nos vaya a quedar dormido en su en su plato de cereal o de repente se queda la marca del plato claro o de repente tenga tenga un día un poquito largo va a decir pero por qué me siento un poco cansado si ayer no animé ninguna fiesta o salí de repente a a estar en el teatro o de repente fui a jugar con el gallo Claudio y me desvelé pero no usted no sabe cómo hemos disfrutado de esta bonita entrevista estamos llegando más de la horita de programación ha ido volando este esta presentación suya hemos podido conocerlo un poquito más a fondo gracias por ser tan a ver tan original tan sencillo usted mencionó esa parte esa parte tan humano y lo que nos hemos dado cuenta no sé si de repente Fernando de repente comparte mi idea actores que que han hecho historia actores que en algún momento fueron extremadamente reconocidos cuando tenemos la oportunidad de entrevistarlos ahora son los artistas más amenos y más respetuosos que hemos podido tener Fernando no sé si me estoy equivocando pero todos los invitados hemos tenido en el programa caballeros con 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 la sede como dicen con la con la C mayúscula y usted no nos ha defraudado ya de una y de antemano le estamos mencionando no nos ha defraudado por favor Fernando si me estoy equivocando corrígeme no no es ninguna equivocación es la pura verdad en este programa han habido actores hemos entrevistado actores nacionales si hablamos del Perú actores de renombre actores de gran trayectoria actores que que hace muchísimo tiempo los 80 y los 90 hemos disfrutado de toda su trayectoria artística una alfombra roja de lujo lo que han desfilado y justamente hoy día es uno de ellos y desde ya me consideramos en esa lista de actores al señor Paco Varela porque de verdad con todo lo que nos ha contado nuestra admiración a hacer hacia nuestro querido amigo Paco Varela es mayor ya usted está en la lista de los actores que están en la alfombra roja de parándula mundial a Paco Varela también claro que sí claro y solamente para ponerle la fresita en el pastel si algún día me voy a tatuar me voy a tatuar mi brazo de repente voy a tener que voy a pensar en su nombre voy a poner Paco Varela y acuérdese que uno se puede tatuar y muy fácilmente se lo puede borrar también no es como antes que sí sí esto del tatuaje es esto de la cicatriz que me está quedando con los casi 50 puntos del brazo ya le dije a mi esposa que me voy a tatuar por imbécil acuérdese acuérdese que Nodal que Nodal con tantos tatuajes y siempre en memoria de sus novias ya con la tecnología se los está sacando pero Nodal no sabía que en este último en este último matrimonio con la hija de con la con la con la mejor dicho con Angela el papá el papá le dijo que si en tres años le saca la vuelta va a tener que pagar una muy buena suma de dinero mi querido Nodal lo va a tener que pensar tres veces antes como dicen de sacar el pie fuera de la mesa o sacar el pescadito fuera de la como dicen de la tina del agua o sacarse el tatuaje claro 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 pero usted es uno de los de los ya consagrados invitados del programa de Falándula Mundial y usted no sabe la bonita velada que hemos tenido muchísimas gracias y más todavía más todavía si nos comentó que gracias al programa le hicimos un makeover porque si no hubiera sido por el programa hubiera seguido con la barba y los lentes yo creo yo creo que fue una excusa de mi mujer me dijo ya estoy podrida esa barba hacía unos días ya estaba podrida la barba y cuando le dije tengo este programa perfecto motivo para afeitarse y me afeite muchísimas gracias por favor comparta sus redes sociales de repente su email corporal me encuentras en cualquier parte como Paco R Varela oficial déjame comprobar Paco Varela oficial perfecto Twitter Paco Varela oficial me encuentras en cualquier parte así ahora me encuentras en el teatro tú ya fuiste al teatro ¿verdad? Fernando voy a ir voy a ir no ha sido sinvergüenza me encuentras en el teatro donde acabamos de estrenar precisamente una obra que se llama Hasta las Patas estamos en el Centro Cultural CAFAE de San Isidro y haciendo funciones los sábados y domingos así que ahí me van a tener perfecto le deseamos lo mejor de lo mejor y muchísimas gracias un saludo a su esposa porque creo que la estamos escuchando que la estaba haciendo el memorex diciéndole creo ella siempre ella siempre me hace la memoria que ella es claro que sí un saludo para ella y un saludo para toda la gente linda que lo quiere y lo respeta muchísimas gracias de mi parte yo me voy a despedir por favor mi querido Fernando haz lo propio y no te olvides de como dicen de seguir echándole las porras a nuestro querido Paco por favor porque como dicen en la televisión hay que frotar mucho para la próxima más fácil más fácil como dicen nos da el segundo sí bueno agradeciéndote Paco Varela a un gran actor Rosán fue un conversatorio el 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 farándula mundial el el programa pasado también hubo bueno un director de cine cuscaño que también habló toda una cátedra acá también nuestro querido amigo Paco Varela gracias por esta oportunidad que has aceptado gracias también por 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 brindarnos ese ese gran este esas informaciones tan maravillosas de tu trabajo artístico del teatro los programas del cine etcétera etcétera de verdad hasta el próximo miércoles en farándula mundial me despido de ti de Joseph muchísimas gracias de parte Fernando Córdoba desde Lima Perú sí perfecto mi querido Paco palabritas finales para que te despidas y muchas muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes Joseph Fernando gracias por pensar en mí por esos inmerecidos elogios que me han hecho todos somos seres humanos todos tenemos capacidades y todos tratamos de hacer las cosas hay que hacer las cosas y ser felices con lo que hacemos eso es lo más importante gracias nos vemos a la vuelta en cualquier perfecto se me cuida muchísimas gracias mi gente linda nos vemos el próximo miércoles hasta la próxima chau Gracias.